La salida del Abate con Milanesio La coordinación Barcelona-Milanesio Cuatro a tres están ganando Atenas Ocho minutos, veinte segundos La final, Milanesio doble La tradicional penetración de Milanesio Recostándose sobre las cortinas que le da Para el logo, Grifo, durísimo, falta Ahora hay falta de Ruy Moreno Milanesio pide antideportiva No, no cuadra para Milanesio Chávez le pide calma a Milanesio Seguro, te imaginas un gesto que haga Milanesio esta noche acá Es como encender una hoguera Milanesio Dentro, Milanesio doble Típica acción ofensiva de Milanesio Gordeando la defensa, manándose Cuantas bandejas ya ha recibido Estudente de la barra Rebote de ataque tremendo, el Grifo Peluche Comenzaba a tirar exteriormente a Atenas cuando me parece No era la receta ideal por la cual había sacado De la diferencia, lo que pasa es que tiene La chance del rebote ofensivo, como en este caso de Peluche Milanesio Hay falta La cobra Zetembrini Seguramente se la van a marcar al número 10 A Sebastián Ginóbili Eso está marcando el hombre de Rafaela Será la segunda de Estudiantes En el cuarto del Cepo también la segunda Bien, Estudiantes Cuando vemos la repetición de la jugada anterior Al final de la primera mitad En la línea Marcelo Milanesio El primero que no Se queda con 4 puntos En el lado del juego sigue siendo con eso Bruno Lavaque Uno más para Milanesio Segunda adentro 31 a 22, gana Atenas Pega la salida para Bruno Lavaque En mano para Milanesio Rompe hacia la línea de fondo Milanesio Suspende, prueba para 2 En sexto Frenó Milanesio Hizo pasar de largo a Quintero Estuvo todo el tiempo del Mundial Hasta la descarga final del gozo Milanesio, hermano, juego Reflexa Sebastián Ginóbili Con un punto Para Uclaras de Líder Y para Milanesio Y el segmento es para TREEEEEEEE TRIPLE Es un triple oportuno, ¿no? Y en qué momento lo tiene Milanesio 10 puntos para Marcelo Milanesio Ginóbili 66 a 58 Moreno, ¿eh? Ahí está el triple anterior de Milanesio Que se esconde en la cortina El bloqueo que le prepara a Leuzio Y anota un triple que hizo estallar al estadio Pero, si anota Ruiz Moreno Puede llegar a ser Milanesio frente a Quinteros Leo Gutiérrez Buena cortina de Esterling Sigue Leo Gutiérrez Germán que gira pruebas para TREEEE FAYÓ Le votó otra vez más ruido por Esterling Lavaque Milanesio Otra vez Fulgar Qué dos rebotes arriba ofensivos Atenas, ¿eh? Arranca Milanesio Se frena ante Pablo Quinteros Vuelve a arrancar Milanesio Lanzándose hacia atrás Prueba para dos ¡CONTABLERO DOBLE! La corajeada de Milanesio Dos decisiones Al límite El triple Y este uno contra uno Que generó el base Para darle un poco más de respiro a su equipo Muy poquito Creo que Pablo Quinteros Acerca a la mesa de control Chávez Y dice que la falta del 13 De Pablo Quinteros Será la primera Y vemos la jugada anterior Uno contra uno de Cede Barqueando su cuerpo hacia atrás Ante Pablo Quinteros De frente con Cristal La comercial Lucy Fortito con Milanesio 70 a 67 Está ganando Atenas 3 minutos 40 Al límite Al límite Cruzó Milanesio Milanesio para dos ¡Caulé! ¡Recontra vale! Y hay falta Señor Pérez Sí señor La marca El Colorado Chávez Dice que el doble Recontra vale La falta El número 11 Debido Cielo La tercera de él La cuarta de su equipo Irá a la línea Milanesio Punto número 14 De Marcelo Digo algo Si este es el último partido Si Atenas se corona Y Milanesio se despide Se va a despedir De la manera que esperaba Toda su gente ¿No? Porque en este cuarto Es preponderante La aparición que ha tenido El base de Atenas En un momento crítico De su equipo Cuando Estudiantes Estaba muy entero Muy dispuesto Y viniendo permanente Atenas Rompimiento Con infracción incluida Conversión 16 a 74 19 para el final Tiene pacientemente estudiante Buscando su oportunidad Corriendo desde atrás Esperando la red La marca Milanesio Llega Solo doble Estilo Milanesio ¿Cuántos puntos lleva En este cuarto? Tiene 16 en total En este cuarto 9 Va en la cuarta del grumo La mandada de Marcelo Mira Sigue peleando con el rebote Hasta allí Esterling Falta el tiempo Falta así No puede hacer la salida Los apoyidores La cuarta del De los equipos En finalización No puede hacer la salida No puede hacer la salida No puede hacer la salida Dentro con el primero 17 puntos para el goleador Walter Germán Con 19 El pelano corto Para el Dernando Se quita De Río Tercero aquí Y pica Dentro el segundo Un cierre impecable Arranca frente A Pablo Quinteros De pica adentro Para Bruno Lava Que desde el piso De esta serie final Deportivo Atenas De Marcelo Villanesio Es la base De los jugadores Con la sola ida De Marcelo Se modifica totalmente Todo Pero tiene la obligación A Atenas De hacer un equipo Competitivo Y seguramente Lo vamos a hacer así El presidente de Atenas Tiene La copa en sus manos Felo Felo Una gran alegría Esta Séptimo torneo Para la asociación Deportiva Atenas Como lo está viviendo Con una alegría Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué estás diciendo? Marcelo Un reto Típica para vos El año que viste La verdad que El final de una película Un poco más Cerrar Cerrar Toda mi carrera De la mejor manera Tuviste un cierre espectacular Sobre todo en el último cuarto Como para colorar Una carrera extraordinaria Sí Pero no me interesa Me interesa Que el equipo salió campeón Que estos chicos Hicieron un torneo terrible Que dejamos Todos en la cancha Que teníamos mucho hambre Que la gente En el momento más difícil Del país Nos vino a acompañar De la forma que nos acompañó Me hace sentir muy orgulloso Haberme puesto esta camiseta Creo que soy un privilegiado Tengo la suerte Jugar para Atenas Para jugar para toda esta gente Así que para mí Eso no tiene precio Y van a quedar muy Pero muy adentro De mi corazón Te retirás campeón Es lo que te prometieron Y al final Lo que se cumplió Es lo que me prometió Bruno Realmente Bruno Me dijo Vos no te podés retirar Como quinto Vos te tenías que retirar campeón Yo te prometo Vamos a salir campeón Me dijo Yo voy a hacer todo Lo que tenga a mi alcance Para salir campeón Y la verdad que cumplió Y como La gente te pidió Un año más Pero La gente le agradezco Corazón Y espero quedar adentro De su corazón Como ellos han quedado En el mío Realmente para mí Van a tener Es imborrable Toda la gente De coro Es imborrable En mi corazón O sea Los tuve siempre adentro Y los voy a seguir teniendo Siempre por el resto de mi vida Y le agradezco siempre Tanto Karim ¿Qué significa Atenas para Marcelo Milanes? Es muy difícil Haciendo una palabra Gran parte de mi vida Marcelo Te vamos a ver El año que viene Te vamos a ver En el banco No sé No sé No puedo decir nada Hoy solamente Quiero disfrutar esto Viene para verte Nada más Ahora Viene un momento Que no sé Nada más Y este sí Bueno la palabra En vivo Y en directo Para toda ciudad de Córdoba De Marcelo Milanesio Que dejó entre abierta Una puerta No quiere hablar De si va a continuar Jugando al básquetbol Continúan los festejos